Y llegamos 10 minutos de juego En simultáneo River y Deportivo Sombra Y el trano es jugar Y llega buscando el balón El jugador que recibe quiere girar Y giró Escobar Controla la pelota En el medio se lo disputan ahora Otro vez Escobar Escobar Y ahí la banda correrá Y la banda Está animando el conjunto De la mañana de hoy Y está ayudando a ver Espera que el conjunto de la mano Guardia Está ahí a Escobar que le ayuda Lava Cárdenas no podía ganarla Y controlando Martín Aker Se la quitó Escobada Messi strano Escobar Y Escobar que juega La salida de Lechini Escobar Para Messi strano Messi strano que llega sobre el alino Está disfrutando aquí En el predio de la gamba El tercero Se gana el artículo de Arias Escobar Con el balón Escobar Amala primero Amala después Y se mecha ahora Escobar Mete el centro también Con este balón Se la queda de la arquera De Rosario Central Cuánto lujo Cuánta calidad En esta Se acomoda Rosario Central Con el balón Clerc Escobar Ahí falta el fondo El santo Se va a dar la salida Gómez Pero Escobar Acá se al área En corto también La dejaba La fontao Que le pudo avanzar Es lo que sigue potenciando A los jugos de nique En estos momentos En estos momentos Aquí se viene Messi y Trano Se llevó la pelota Venció a la arquera Pile Gol Messi y Trano Gol Gol Gómez Estrano Estoy preparada Y Escobar Escobar Me falta Yo doy la 10 La jugadora La que más Le cometieron falta Bueno y quedó la 10 Quedó María Escobar Y se fue Messi y Trano Que salta Al área rival A buscar el empate Quiere Santa María de Oro Hacer historia Y por eso Escobar Que juega el centro El cabezazo En el minuto final Del encuentro En los octavos de final Nada que reprocharse El equipo de Entre Ríos Santa María de Oro Con Grandes jugadoras Que han venido A demostrar Aquí al predio de la APA N6 Un saludo E cursando El MASA Dos Cin Clara Dzech you to しょ De S T T T T ¡Gracias!